Sí, muy buenas tardes amigos, estamos otra vez aquí en mirrioverde.com Soy Juan José Rivera Martínez y como es costumbre vamos a hoy abordar algunos temas importantes de nuestro municipio y la región Estamos otra vez aquí en la plaza de San Juan, vamos a darle vuelta de nueva cuenta a nuestra ciudad Pues desde espacios abiertos para que usted se sienta como en familia, en casa y pues para las personas que no son de aquí Pues le den una vista aquí a nuestros espacios importantes del municipio La plaza de Santa Elena está en el San Juan, la plaza de San Juan está en el corazón de Río Verde en el centro Y pues es una de las más representativas de nuestro pueblo Pues de una vez hay que entrar en materia, miren hace unos meses el gobierno del estado anunció la construcción de un parque solar De un parque solar que estaría ubicado en el camino a San Francisco poco antes de llegar a la comunidad Este parque solar ya está gestionándose, ya se está preparando lo que es la licencia de uso de suelo Es una zona donde se deberá de preparar el terreno y donde es un lugar donde hay mucho mezquite Entonces están buscando todos los permisos que haya porque va a ser una inversión millonaria Estamos hablando de 2.400 millones de pesos los que se estarían invirtiendo Obviamente habría una gran cantidad de empleos los generados Yo creo que no va a alcanzar la mano de obra con nuestro municipio Y va a tener que atraer de otros de aquí de la región media y posiblemente del estado Porque se van a instalar 381.400 paneles solares para generar electricidad Tanto la Comisión Federal como de manera privada Habrá que revisar los esquemas El asunto aquí es que esta es una obra que ya está confirmada Recientemente la representante del gobernador Rosa María Huerta lo confirmó Entonces ya nada más hay que esperar Ahí se habla de cuatro empresas Dos de carácter nacional y otras dos al parecer internacionales Entonces quieren venir posteriormente a dar una rueda de prensa Estas son las obras que nosotros aplaudimos porque es de rama económica fuerte Estamos hablando también de dinero fresco que se va a generar para incentivar el consumo Aquí local y esto atrae como un tiro en una bola de billar Beneficios para todos lados Entonces hay que esperar a que esto se concrete Porque la preparación del terreno va a ser una extensión bastante amplia Y el beneficio consabido para toda la industria de los Sobre todo camioneros Los materiales para construcción Los empleos para las familias Y seguramente esto vendrá a beneficiar Otra de las obras también importantes que va a realizarse Que el gobierno de la república a través del presidente Andrés Manuel López Obrador También por gestión del gobernador Juan Manuel Carreras Es la construcción de la avenida Ferrocarril A partir del bulevar Bicentenario A entroncar hasta la supercarretera Eso también es una inversión de más de 200 millones de pesos Que también va a incentivar el consumo Ayer hablábamos de cosas un poco pues negativas hasta cierto punto Porque hablábamos de que el recurso ya no iba a llegar directamente a los municipios Pero las inversiones no dejarán de hacerse Y la prueba va a ser estas dos Que ya estamos muy necesitados aquí en nuestra región de trabajo, de obras Porque pues lamentablemente los gobiernos locales no han podido hacer mucho Por esta situación que les hablaba Pues se han dedicado a entregar despensas, a entregar tinacos, a entregar láminas Y casi como se dice, puro voto útil para las elecciones Estas sí son obras importantes que ojalá y pronto aterricen Para generar un beneficio a la comunidad Y por cierto, hablando de inversiones Ustedes recuerden también que se quedó pendiente La construcción de una tienda soriana Que tendría cines en nuestra comunidad Se quedó ahí empolvado Se hizo como que se hizo a propósito Todo lo posible para que no se instalara Lamentablemente Río Verde tiene una historia de proteccionismo exagerado Al comercio local Desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando se instaló la tienda de Liste Se pretendía instalar aquí Pero comerciantes locales no permitieron Y se tuvo que ir a Liste Ya posteriormente, y es una idea yo siento mal entendida Miren, porque se decía que la llegada de tiendas transnacionales Grandes a Río Verde Iba a destruir el comercio local Sin embargo, habrá que ver que la tienda Que está en la calle Gama Lo que hizo, lo que causó fue la extensión del mercado Con nuevos comercios que giran en torno a este negocio Está representando como una tienda ancla Y ahí están creciendo tiendas de abarrotes Fruterías, de regalos, de juguetes De piñatas, de dulces Entonces se está generando economía alrededor de estos negocios grandes Y pasó lo mismo en Ciudad Fernández Con otra tienda de aquí, de la localidad Que se instaló en la calle Moctezuma Y pues ahí ya está levantando mucho El comercio de otros giros Sobre todo fruterías Farmacias Carnicerías Entre otros giros que están ya ahí trabajando Y pues generando recursos para las familias Porque también están aprovechando que la gente se va a una tienda grande Pero ahí se encuentran otros artículos complementarios De lo que se ofrecen las otras O tienen mejor calidad Incluso ven algunas debilidades de las tiendas grandes O complementan para ofrecerlos al público Entonces eso de que viene y destruye negocios Pues yo creo que ya es una idea anticuada En este momento estamos hablando que se extiende el mercado Con las nuevas negociaciones grandes Y se potencializa Y se capitalizan familias Porque son por lo general los que se instalan gente de nuestra localidad Hay que estar muy atentos a este tipo de negocios Y no entorpecerlos No obstaculizarnos Porque pues definitivamente El crecimiento económico y desarrollo de nuestro pueblo Pues ya no se puede tener Y hay que generar y propiciar condiciones Y pues no sabotear proyectos importantes Acuérdense que los cines iban a estar aquí ya de Cinépolis En la tienda soreana Pero se abrió un cine local Y se protegió demasiado por parte del fomento económico Aquí de nuestro ayuntamiento Ojalá tengan mayor claridad Y visión en lo que venga Y apoyen los proyectos Porque esto de alguna manera ayuda Otra de las temas que me parecen muy importantes Es el seguimiento que está haciendo el ayuntamiento A la investigación de los trabajadores sindicalizados Que descubrieron por ahí Tomándose alguna cerveza en Elegido el Refugio Por ahí tuvimos hoy la oportunidad Nuestra compañera Gaby Samudio De platicar con el jefe de Digo con el oficial mayor Francisco Javier Esparza Pérez Para decir cómo iba esta situación Recuérdese que hubo una situación similar Que se quiso decir que era diferente Porque estuvieron involucrados funcionarios Funcionarios algunos de primer nivel Que se les vio degustando algunas bebidas alcohólicas En una cervecería de alto nivel y costosa Porque también ahí hay cortes finos Carnes que tienen un costo alto Entonces se dijo que no era igual a lo que había pasado Con los trabajadores sindicalizados Y que a los trabajadores sí se les iba a indagar A seguir el procedimiento conforme a la ley Y prácticamente se desechó la falta que tuvieron los funcionarios allá Porque no deja de ser una falta Traían el uniforme y cuando se toman la foto Pues había cervezas en la mesa Ahí listas para estar ahí degustando Entonces yo creo que sí deberían ser un poquito más justos Pero si se va a investigar Pues que se investigue de manera pormenorizada Tenemos entendido que estos trabajadores Antes se fueron a cortar árboles de la casa De un funcionario de primer nivel del ayuntamiento Y después los mandaron a vender la leña Ha elegido el refugio Entonces repetimos Si se va a investigar que se investigue De cabo a rabo Que no quede ningún cabo suelto Para que en verdad se dé un ejemplo De que se quieran hacer las cosas Y que no sea nada más de hablar Sino de aplicar la ley y el reglamento Y pues que se investigue El que va a ser encargado de esta investigación Va a ser el síndico municipal Ulises Ledesma Salazar Y pues no creemos que vaya a pasar más allá De alguna sanción a los trabajadores Sin indagar lo que pasó antes Esto de que los funcionarios Abusan de los trabajadores sindicalizados Llevándoselos a fincas Para que limpien Algunas fincas de funcionarios Inclusive centros de fiestas También porque tenemos entendido Que también se llevan a mujeres Para que les limpien Después de que tienen francachelas Francachelas o pachangas Pues esto no es nuevo Siempre se ha dado Lamentablemente Los sindicalizados no han alzado la voz Se han quedado callados A nosotros nos ha llegado la información Por otras vías Entonces esto debería de evitarse Esto no puede ser Ellos están aquí para servir a la población Y no para servir a los funcionarios Es porque es un abuso de poder Entonces que si Ulises Ledesma Se va a meter a investigarlo Que lo haga bien Y que no importe Quien esté involucrado Y que se sancione a todos Si es que hay alguna falta Por la cual se haya que aplicar el castigo Bueno, en otro tema también A mí me dio mucha lástima Antier ver una de las esquinas Importantes aquí de Río Verde Con edificios históricos Uno, un edificio histórico Que estaba ahí derrumbado Una vieja casona Que albergaba la escuela de música Pero que mucho antes era Producto de historias de familias Importantes aquí de la cabecera Entonces hay una gran narrativa De familiares de ellos Que al ver derrumbado el edificio Empezaron a contar sus historias en Facebook Entonces desde ese momento En que se empieza a generar esta narrativa Pues se convierte también en un sitio histórico Amén del año en que haya sido construida la casa Esta vieja casona se cayó La tumbaron para dar pie Yo creo que algún por ahí Establecimiento comercial Hay una desmedida ambición económica Que no mira esta situación histórica Y cada vez Río Verde Se está quedando sin edificios Que antes eran Pues identidad De nuestro pueblo Yo también tengo La experiencia De haber vivido El derrumbe Por ejemplo De la pérgola De la plaza principal El derrumbe De los árboles Había como 6, 7 árboles Que se vinieron para abajo A otros le lastimaron Las raíces Al momento de cambiar el piso Y también se cambió Completamente El entorno histórico Yo no digo que no se tenga Que modificar Porque lamentablemente El paso del tiempo También deteriora Pero es mucho mejor Restaurar Preservar Preservar nuestras raíces Y nuestra identidad Y lamentablemente Se nos está yendo Con este tipo de intereses Por parte del gobierno municipal En complicidad Con algunos empresarios Entonces hay también Mucha indignación Por esta situación No es el primero Ha habido también otros Y la oficina de enlace Del Instituto Nacional Antropología e Historia Desapareció hace 4 años Hay más o menos Como que Detenía un poco Ahorita hemos quedado A merced De otro tipo de intereses Que no son Necesariamente De los que Quieren a Río Verde En otro tema ¿Cuál es el que nos falta? Hay unos terrenos A un lado De la feria Donde se va a realizar La feria regional De Río Verde En la colonia María Asunción Hay un fraccionamiento Que tiene Avisos Donde se ofrecen Lotes Y también El permiso Firmado por el presidente Municipal Para que se vendan Los terrenos Es un fraccionamiento Que se llama Cielo abierto Puerta del cielo Algo así Se llama el fraccionamiento Entonces Esto lo decimos Porque Contradice Un esfuerzo importante Que realizan Regidores del ayuntamiento Donde alertan A los ciudadanos Para que no compren Terrenos En fraccionamientos Que no estén Autorizados Por el ayuntamiento Este terreno Efectivamente Al parecer Ya tiene Drenaje Ya tiene Algunos servicios Sin embargo Todavía no tiene Pavimento Todavía no tiene Luz Todavía no tiene Guarniciones Entonces Pues no debería De estarse Ofreciendo El terreno A los habitantes Todavía Aún falta Que cumpla El fraccionador Con todos Estos servicios De urbanización De lo contrario Estaría Contradiciendo Esta campaña Que realizan De manera intensa Los regidores Del ayuntamiento Y aprobadas Por el mismo Presidente Municipal Que a la vez Firma Este permiso Para que se vendan Los terrenos Para que ya Empiecen a hacerlo Entonces Si es necesario Que intervenga Esta niña La regidora Julissa Amador Que es la De desarrollo urbano Que lo cheque bien Con Demetrio ¿Cómo se llama Demetrio Se apellide Se me van De repente Los apellidos Demetrio No me acuerdo Del apellido De este señor Ha de ser medio codillo Pero bueno Es el apellido El señor Que dirige Desarrollo urbano Desarrollo Imagen urbana Que se pongan De acuerdo Hombre bien Porque por un lado Nos dicen una cosa Y en la práctica Hay otra Entonces No se vale Esta doble moral Que por un lado Estén tratando De hacer las cosas Bien a ojos del pueblo Y que acá Por abajo del agua Este Estén haciendo otras Entonces Hay que llamar la atención De este fraccionamiento Aunque esté Ya con El servicio de drenaje Ahora Meten el drenaje A la fe Y lo ponen Ahí a un lado El fraccionamiento O sea Les costó muy poco El drenaje Fue muy poco La infraestructura Que metieron Pero pues bueno Ese es otro tema Pero por lo pronto Este sí lo deben De atender Porque no se vale Que hagan esta campaña Y por otro lado Los están ofreciendo Y autorizados Por los mismos Que las autorizan Medio raro ¿No? Ya por último Viene diciembre Viene navidad Vienen las posadas Vienen los juguetes Vienen los regalos Y también vienen Los aguinaldos Y los aguinaldos De funcionarios Que están muy Muy onerosos Fíjense bien Aquí estamos hablando Que los funcionarios El presidente municipal Gana alrededor De 80 a 90 mil pesos Y se van a dar Algo así como 50 a 60 días De aguinaldo Estamos hablando De 180 mil pesos Solamente el presidente Municipal Más aparte Su quincena O su No normal Que reciben Los funcionarios De primer nivel Estamos hablando De 120 mil pesos De aguinaldo Estamos hablando Del tesorero Del oficial mayor Del secretario Del ayuntamiento Del coordinador De desarrollo social Muchísimo dinero Muchísimo dinero Que se destina Del erario público Como para que los funcionarios Todavía Este Pues estén relajados Y no cumplan Con su función Hay varios Que están dejando Mucho que desear En su función pública Y se está destinando Muchísimo dinero Sobre todo En estos días Ojalá Y no se les ocurra Salir con que aparte Les van a dar Un bono Porque suele pasar De que No conformes Con que reciben Aquí también van Los regidores Del ayuntamiento Los regidores Ganan un poco menos Que los funcionarios De primer nivel Este Sin embargo También van a ser parte Los regidores Del ayuntamiento Son cargos honoríficos Donde están las personas Pues más Este Honorables Y representativas De nuestra comunidad Están obligados También los regidores Del ayuntamiento A asumir posturas Imparciales O sea Que no sean tan Que no Sigan tantas líneas Que a veces No son los Los intereses De la población Y que asuman Posturas maduras Y responsables Pero sobre todo Tengan capacidad Así que conozcan Las funciones Hoy tenemos entendido Que vino aquí La La Cefim A capacitar A los regidores Del ayuntamiento Estamos hablando De que ya tienen Un año Entonces Cada quien Debería de ponerse A leer un ratito Y checar Cuáles son sus funciones Este Porque Están dejando Mucho que desear Y no decimos Río Verde Solamente En Ciudad Fernández También tenemos Problemas fuertes Con los regidores Donde no asumen posturas Este No contrarrestan No confrontan Y estamos hablando Como decíamos ayer De confrontar De manera sana Y madura Justa En defensa De nuestra población Entonces Vamos a esperar Va a haber Mucho recurso Ojalá Y esto haga Reflexionar un poco A los funcionarios Y asuman Su responsabilidad Su responsabilidad En buena lid Y en beneficio De nuestra población Bueno pues No sé si haya Alguna otra situación Si no pues Yo les agradezco Muchísimo El favor de su atención Me están aquí Mandando algunos mensajes Vamos a Saludos De Francisco Salazar ¿Verdad? Que nos manda saludos Muchísimas gracias También este Sergio Perales No tiene de malo Tomar cerveza Si pero con el uniforme Y en horario de trabajo Si está difícil Por eso se está Investigando También damos Un saludo A todas las personas Que se han conectado Muchísimas gracias Por el favor De su atención Y si efectivamente Pues dos o tres Cervezas te hace bien Al organismo Son buenas para matar A los lombrices Para desparasitarse Pero no en la función Pública No en la función pública Y con dinero del pueblo Que eso era también Lo que se pretendía Solamente que por la presión Ejercida en redes sociales Pues se dio marcha atrás Esperemos que esto No vuelva a pasar Y que sirva como lección Para que emprendan Pues actividades De manera Pulcra Honesta Responsable Que es al fin y al cabo Lo que tenemos que hacer Al momento de que Se meten los funcionarios A la política ¿Sí? Deben de asumir Compromisos diferentes Y no hacer lo mismo Lo tradicional de siempre ¿Sí? Ya es hora de que cambien Que cambiemos todos No es No de ahorita Hay buenos políticos En la historia Ha habido buenos políticos Pero también muy malos Que nos han hecho mucho daño Pues bueno amigos Muchísimas gracias Saludos ¿Hay más? ¿De quién? Desde Saltillo, Coahuila Saludos A Delfina, Huerta Padrón También Etcétera Son los que nos están viendo Y muchísimas gracias Esperemos mañana Estar aquí otra vez En otro lugar Si es posible aquí Está muy bien Sombreado Bonito Y los invitamos A que visiten Río Verde Que se vengan Este fin de semana A celebrar A nuestros difuntos Que visiten a sus familias Que lo hagan en Santa Paz Y regresen bien A sus destinos Y gracias por su atención Y nos vemos En otra emisión De mi río verde Punto com Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!